La Secretaría de Seguridad llega al departamento de Choluteca. Escuchamos las declaraciones del comisionado Jorge Alberto Rodríguez Montoya sobre esta nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad. A efecto de poder establecer y siguiendo con las acciones sobre el plan de solución en el crimen, hoy en horas de la mañana hemos recibido el vehículo táctico policial Black Man Basanca, que viene a coordinar todas las operaciones policiales de impacto en este departamento hermoso de Choluteca como de Valle también. ¿Está asignado aquí en Choluteca? Sí, a nivel regional va a estar asignado prácticamente en los lugares donde verdaderamente se realicen efectividades de acciones policiales a efecto de poder mantener la paz y la tranquilidad de todos los lugares. ¿Hay operaciones previstas para ejecutar con este tipo de equipo? En las próximas horas vamos a realizar una serie de actividades operacionales a nivel del departamento de Choluteca para poder coadyuvar los esfuerzos asimismo con las demás direcciones nacionales para detener a personas que están cometiendo actos ilícitos e irregulares en contra de la población honrada de nuestro país y de este departamento, la región sur particularmente en ese sentido. ¿Es parte del plan de seguridad implementado por el gobierno central? Plan de las acciones radicales, del seguimiento al plan de solución contra el crimen para poder detener a personas que están ligadas a grupos delictivos organizados toda aquella persona que comete actos ilícitos e irregulares en contra de la población y por ende de una u otra manera lo que conlleva el delito. Esto conlleva un trabajo muy importante, una responsabilidad más para la región al sur de mantener este tipo de vehículos y por lo tanto pues aquellas acciones que de una u otra manera se verán a diario en este departamento de Choluteca como en Valle respectivamente. ¿El personal que manejará este vehículo y el que estará asignado también es especial o es parte de ella aquí a la zona? Bueno, el personal que viene asignado es por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales viene asignado a esta Jefatura Regional Nº 6 tanto en el departamento de Choluteca como en el departamento de Valle para poder realizar este tipo de acciones que van en favor de la población de una u otra manera, detención de las personas como bien lo dije anteriormente. Las operaciones se tendrán que desarrollar a lo largo y ancho del territorio en el departamento sureño y por supuesto se espera combatir la ola de criminalidad. Retorno con ustedes a Noticieros hoy mismo.